Día tras día, durante los últimos meses, una pareja gay se colocó como trending topic todos los días. Aristema. Los actores arrastran miles de fans, los mensajes alrededor de la pareja han sumado muchos terabytes en redes sociales y, sin duda, el fenómeno recolocó el melodrama entre un público adolescente que poco contacto tenía con la televisión. La duda es, ¿un fenómeno así hubiera sido posible hace 10 o 20 años? Por décadas, las parejas homosexuales fueron un tabú en la televisión mexicana en particular. Y en los medios de comunicación en general. Como con el resto de la comunidad LGBT, cada que se representaba la homosexualidad en medios de comunicación ocurría o en tono de burla o en franca condena. Aristema rompió muchísimos tabúes y récords de audiencia y, sin duda, terminó por eclipsar al resto de tramas de la telenovela Mi marido tiene más familia. El fenómeno nos recuerda al Bishonenai, subgénero de manga sobre romance homosexual sin sexo explícito dirigido principalmente a adolescentes. Es difícil imaginar un fenómeno así en los medios de comunicación mexicanos hace 10 o 20 años y, sin duda, habla de la apertura tanto del público como de quienes producen contenidos. Sin embargo, esto no quiere decir que las luchas LGBT han sido ganadas solamente porque una pareja homosexual se convirtió en un fenómeno de masas que rebasó incluso a la misma telenovela en la que se originó. El Bishonenai es enormemente popular en Japón, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que este país sea inclusivo y abierto con la comunidad LGBT. En México, la situación es muy semejante. Que Aristema sea tan en topic no elimina ni la discriminación ni los crímenes de odio. ¿Puede ayudar a cambiar el chip de una generación? Sí, pero no representa ni de lejos la lucha completa de una comunidad. El idilio de Aristemo ha llegado a su fin en la pantalla chica, pero la lucha LGBT, más allá de la pantalla, está lejos de estar completada.